José Alfredo Jiménez Medel llegó a Bogotá, Colombia, para presentar su espectáculo Así fue mi padre, en el cual recuerda al cantautor José Alfredo Jiménez Sandoval, pero en esta ocasión lleva con él un regalo al pueblo que tanto cariño le profesó al rey. El presente es una canción escrita por el guanajuatense que tiene como nombre Colombia, 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 la cual compuso el 3 de octubre de 1970, luego de una presentación en el escenario La Media Torta. La canción aguardó por mucho tiempo Alicia Juárez, última pareja sentimental de José Alfredo, quien poco antes de morir, en 2017, le entregó a Jiménez Medel junto con otros documentos. José Cantoral fue quien se encargó de ponerle la música, mientras que los arreglos fueron realizados por el colombiano Ricardo Torres. En la ceremonia la cual se efectuará al término de la presentación del espectáculo Así fue mi padre, este domingo 6 de octubre en el Teatro ABC de Bogotá, estarán presentes como testigos principales los hijos del cantautor mexicano. Al otro lado del puente, de la piedad Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatigán.